¡Vamos, vamos a ver qué tránsito, ¿verdad? ¡Aún allá! ¡Muy bueno! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Perdón! ¡A mis brazos, pablete! Venga, vamos a la ciencia, amigos. Y hoy vamos a... Primer experimento que tenemos, experimento musical. Vamos a poner un CD a su límite total, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la forma siguiente. Os lo voy a explicar aquí, en este que está destapado, para que lo veáis bien, ¿vale? Hemos cogido un motor de los que se usan para coches teledirigidos, que parece que no, pero los coches teledirigidos potentes, son muy potentes, y le hemos conseguido colocar el CD enganchado, ¿vale? Esto va enganchado a una batería para que tenga potencia. Entonces vamos a someter a este CD de música a 42.000 revoluciones. ¡Hola! ¡Eso! Esto no sabemos muy bien qué es lo que puede hacer con el CD. Normalmente entraría en resonancia y puede que pase algo extremo, pero no estamos seguros, ¿vale? No estamos seguros, ¿vale? Porque a veces sale, a veces no. De ahí que tengamos dos, por si acaso, en un momento dado no conseguimos... Pero si entra en resonancia, lo que sí que seguro es que os va a dar miedo el ruidito que hace. Sí, efectivamente. Antes de, si entrase en resonancia, estallaría en mil pedazos. Y vais a ver literalmente lo que es, que el pedazo más grande no se ve. 42.000 revoluciones. ¿Cuál es el sueño de Pablo Iglesias? Ahí estamos, efectivamente. Vale, vamos a ello. Dale. Vamos a ir subiendo. Estamos en directo, son las 10 y 25. Vamos a dar un paso atrás. Si vosotros paso atrás, yo paso adelante. Va bien, va bien. Dale ahí, caña. Ahora como un Fórmula 1. A lo mejor se me ha ido la mano a aplaudir. Vamos a ver la cámara superlenta porque, para ver exactamente lo que ha pasado. Pero se ha desintegrado. Sí, claro. Porque entra... Mira, 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 mira. En superlenta. Claro, entra en resonancia. Sí, sí. Con una amplitud máxima y entonces se empieza a desintegrar. Fijaos que de repente desaparece completamente. No lo ve ni la superlenta. Guau. No lo ha visto ni la superlenta. Qué sustaco me da. Vista del ruido, ¿no? Me he quedado aquí. Bueno, y ahora va a hacer el famoso cohete de marrón. No, es para que la gente haga ciencia en casa, que siempre gusta, ¿verdad? Que hagan ciencia. Amigos, esto tenéis todos los materiales en casa para hacerlo y cenar súper tarde hoy. Venga, vamos a ello. Pero tenemos, por un lado, necesitáis un trocito de pincho moruno, ¿vale? De esto de maderilla. Y después un trozo de papel de plata. ¿Qué es lo que hacemos? Lo siguiente, a ver si se ve bien aquí cómo lo hago, ¿vale? Colocamos el trozo de pincho moruno tanque por ahí. Y luego, en la punta del pincho moruno, una cabeza de cerilla, ¿de acuerdo? La meteríamos. Y barrio hay uno que hace cosas así con el papel de plata. ¿Eh, sí? Bueno, son otras cosas, pero también son interesantes, ¿eh? No te creas que no me gusta también. A ver. Vale, lo meteríamos ahí y entonces ahora empezaríamos, que esté bien pegado. Sí. A ver si noto el filo. Ahí estamos. Da tanto gusto cuando manipulas que lo vamos a acelerar. La cosa es que esto lo enrolláis. En el siguiente experimento hago petit poids, amigos. No os lo perdáis. Haz solo la teórica, haz solo la teórica. No, no, pero ya lo tenemos, ya lo tenemos. La voy girando. Vale, enrollar. Otra cosa no sabrá hacer marrón. Lo que os he dicho, ¿vale? Sería girando, girando, haciendo un turulillo. Y en la parte de arriba hemos dejado un huequito que lo vamos a arrugar para que sea la cabeza del cohete, ¿vale? Lo tendríamos enrollado después. Queremos hacer una sala con un trozo de papel de plata de este tipo que tiene pegatina por el otro lado. Hacemos una figurita como una pirámide, ¿vale? Cortamos la punta y entonces introducimos nuestro cohete. Claro, para que el cohete vaya teledirigido. Efectivamente, bueno, en realidad para darme el parafernalia, porque no sirve para nada. Haz como Arguiñano, coge ahora uno que ya está hecho. Y ahora, amigos. Eh, lo hemos estado preparando, me gusta mucho, me vamos a poner un reloj como Arguiñano, que pasa una hora. Es que me queda poco tiempo y tengo ahí fuera una máquina. Lanzadera con la caza de la cerilla directamente. Atención, porque el lanzamiento es tan bonito como casi, casi como si fuese real. Y calentamos justo por la parte, ¿veis? La cabeza que decía arrugadilla, justo debajo está la cabeza de la cerilla. Y ahí es donde calentamos para que nuestro cohete... Bueno, como salga el cohete ya, después de explotar el CD... Tener cuidado que no se den un ojo. Atención... ¡Adeja! Pero... Muy bonito si se ve, sobre todo. Pero vamos a ver... Vamos a ver la slow, porque fijaos que es... Mira, es que es un lanzamiento, tal cual. Es igual de bonito que si fuese... Y fijaos como nosotros creemos que hemos visto el cohete, pero en realidad... Estamos ajenos a todo, no hay ninguno... Fijaos como el cohete sale y ninguno reacciona. Allá va también, allá va una trayectoria rara, ¿eh? Ha hecho una trayectoria muy extraña. Pero estamos... Pero muy bien, todos mirándome a mí y yo mirando todavía la caza, que es lo más bonito de todo. Esto tiene una explicación... Esto tiene una explicación muy chula, y es que vemos el mundo, la vida entera, 80 milisegundos más tarde. Nosotros creemos que lo estamos viendo, pero es el cerebro que reacciona y se lo inventa como si lo hubiésemos visto. Es una cosa... Oye, ¿te dejo con el hombre negro? Sí, que... No, 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 no. No, 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 no.